El IBEX y el resto de bolsas europeas han rebotado este lunes tras el batacazo del pasado viernes. En el caso de nuestro selectivo, las alzas han sido del 0,62% hasta los 8.455 puntos, por lo que no ha recuperado la barrera de los 8.500 enteros. Las dudas sobre la nueva variante del COVID, Omicron, siguen asaltando a los inversores y los mercados. La eficacia de las vacunas y el peligro de la recuperación económica son dos de los focos a los que prestar atención. Entre los valores, ACS y Fluidra han sido los que más han subido del lado de las que más sufrieron el pasado viernes y AGE ha conseguido reponerse mínimamente con alzas del 1%. Grifols y Meliá han cerrado como las de mayores pérdidas. La actualidad de la jornada ha estado marcada por la subida del IPC en España hasta el 5,6% en tasa interanual. Al otro lado del Atlántico, Wall Street sube cerca de un 1%, rebotando también tras el batacazo del viernes, aunque la actualidad viene marcada allí por la renuncia de Jack Dorsey como CEO de Twitter.